Hoy 10 de septiembre se vence el plazo para que la cooperativa deje las instalaciones. Es una fecha que tiene un final en el día de hoy, pero que en realidad es una sentencia que tiene un tiempo atrás. Durante este año tuvimos la primera notificación alrededor del 20, 21 de marzo, y luego de algunas cuestiones jurídicas y traslados se puso como fecha del día de septiembre como plazo perentorio. Lo que nosotros estamos haciendo, como ustedes ven, es seguir trabajando normalmente. No por capricho, sino porque tenemos la convicción de que la cooperativa debe seguir gestionando el hotel por un lado, y por otro lado porque nos parece un disparate pensar en desalojar una empresa cooperativa que hace 11 años que gestiona, un hotel que funciona, que está repleto de pasajeros, gente almorzando. Así que bueno, si bien sabemos perfectamente lo que implica un plazo perentorio como el de hoy, tenemos también la convicción de que en el ámbito político y más precisamente en el Congreso de la Nación se va a definir finalmente la cuestión ligada al Bauen, que imaginamos puede llegar a ser un proyecto de todos aquellos que tienen Estado parlamentario hasta el día de hoy. Hasta la mismísima jueza estamos convencidos que no quiere una solución de carácter violento ni que tenga que ver con una medida decididamente en contra de la cooperativa. Pensar que esto es un hotel que funciona hace muchísimo tiempo, en cooperativas desde hace 11 años, que está ubicado en pleno centro de la ciudad, que está repleto de gente que se aloja, que almuerza, que cena, que viene a fiestas sociales, y 130 personas que lo gestionan desde hace 11 años. Así que sería irracional pensar en una medida violenta en las puertas del hotel. Así que estamos confiados en que le vamos a encontrar la vuelta, se va a encontrar la solución, y que debe llegar pronto, así que esperamos que en el transcurso del mes de septiembre encontremos la salida. Los compromisos que tiene asumida la cooperativa como empresa hotelera incluyen reservas y eventos para el año próximo. Así que por eso la idea de encontrar una solución en el marco de este mes, de estos próximos días, porque te vuelvo a repetir, es imposible pensar en bajar la presión a una empresa que funciona en perfectas condiciones desde hace 11 años. Nosotros continuamos trabajando porque no nos podemos permitir no trabajar, y no cumplir con los compromisos que tenemos asumidos. Así que mañana será un día como el de hoy, como el de ayer, como todos los días, con el hotel abierto, trabajando, brindando los servicios que se brindan a diario, y a la espera de una solución. Nosotros tenemos confianza en que vamos a conseguir finalmente la solución. No entendemos esto como algo que pueda terminar mal. Y no por capricho, sino porque creemos que están dadas las condiciones para que finalmente sea así.